El candidato a la Alcaldía de la Democracia Cristiana, Patricio Elwin Fuentealba, realizó durante la mañana del sábado una acción política para promover su postulación y tomar contacto con la gente. En conversación con nuestro canal, resaltó la necesidad de apostar a una nueva forma de hacer política, estando más cerca de la ciudadanía y conociendo de primera fuente sus necesidades y aspiraciones. Acompañado de militantes de la ADC, repartió volantes promoviendo las primarias internas efectuadas el día domingo y aseguró que la gente está cansada de jugar un rol secundario en política, exigiendo más participación y protagonismo. Yo creo que es uno de los elementos esenciales que nos exige la comunidad para poder recobrar la confianza en la política y en los políticos. Nosotros hemos dicho que queremos en Coyhaique primarias, a todo nivel, competir con todo el que quiera competir, con todo el partido que quiera participar y con todo candidato que sienta que puede representar dignamente la comuna de Coyhaique y en ese sentido nosotros no excluimos a nadie de este proceso, queremos que de aquí al 24 de enero se inscriban todos, todos, todos sin excepción y podamos concretar junto a la ciudadanía un candidato único alcalde. Respecto a lo expresado por la concertación en orden a definir a través de primarias al candidato a la alcaldía de Coyhaique, Patricio Elwin precisó que es lejos el mejor mecanismo e instó al Partido Comunista a sumarse a ese sentir ciudadano. Y bueno, hay un pacto por omisión que se está negociando, pero que entendemos que a esta altura ya no tiene validez la región, ya no tiene validez en Coyhaique. Nosotros invitamos al Partido Comunista a participar en este proceso, ellos optaron por otro camino, nosotros les dijimos, resolvamos esto en las urnas, democráticamente, con las puertas abiertas, de cara a la gente y con una expresión que sea ciudadana y resolvámoslo acá. No dejemos que esto se resuelva en Santiago, entre cuatro paredes y entre cuatro presidentes de partido. Eso es lo que nosotros nos han rechazado y creíamos que el Partido Comunista iba a estar disponible para esto, para competir abiertamente y después de eso sumarnos, porque aquí tiene que haber un compromiso y el compromiso es que tiene que haber un solo candidato a oposición. Nosotros como políticos no podemos permitir que la mayoría ciudadana no esté representada hoy en el señor municipal. En la elección municipal pasada, la oposición sacó casi el 60% de los votos y quien hoy día está gobernando en el señor municipal apenas sacó el 30 y algo por ciento, casi la mitad. Y eso significa que hay un descontento ciudadano enorme que se refleja en las consultas que uno hace. Y esa es la responsabilidad que tenemos hoy día como políticos, ponernos de acuerdo, buscar los puntos de unión y en función de eso, lograr el objetivo final que es lograr ganar la próxima elección municipal. El político espera que la decisión de los partidos de la coalición opositora considere la opinión de las regiones y finalmente se logre definir una candidatura con reales opciones de triunfo y que identifique a los electores que están en contra del actual gobierno.